¡Aquí vamos a dejar los sentidos de arriba los enamorados! Si buscamos mi corazón, ¿qué es lo que haría que me hiciera tu amor? ¿Qué no haría? ¿O nunca te olvidarías? Yo, 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 yo. Yo, 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 yo No voy a pasar, y que me vaya bien No voy a pasar, y que me vaya bien No voy a pasar, pero quiero cantar No voy a pasar, voy a pasar A la luz, no me voy a pasar No voy a pasar, no voy a pasar Un grito grandes, mujeres No voy a pasar No voy a pasar, y que me vaya bien No voy a pasar, no voy a pasar No voy a pasar, no voy a pasar y esconderte yo voy a una clara y a una y hasta no volvía vivir sin tu amor tu victoria tu fruto es tu talento y con tu al es vamos a cantar todos un chico v v en su chico 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 ¡Aleluya! 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 ¡Bien vino a las mujeres! ¡Felio!